Rutina para tríceps de hierro. Circuito destructor. Más, bombeo brutal. Igual a tríceps enormes. Comenzamos. Extensión de tríceps con barra sentado. Extensión de tríceps en suspensión enterradoras. Tríceps unilateral en polea, agarre neutro. Extensión de tríceps tronco inclinado. Extensión de tríceps en suspensión enterradoras. Extensión de tríceps en suspensión enterradoras. Extensión de tríceps en suspensión enterradoras. Gracias por ver el video. Suscríbete para más contenido. Y no se te olvide dar like. No se te olvide seguirme en mis redes sociales.